La confirmación de subas en las tarifas de la luz y de la SAT en Tucumán desataron una tormenta política. Santiago Gianotti, titular del ERCEP, confirmó ayer que las boletas de la electricidad llegarán con una suba del 7%, mientras las del agua registrarán un aumento del 25%. El funcionario había explicado ayer que estos ajustes corresponden al segundo semestre de 2019. Sin embargo, desde la legislatura se alzaron voces para pedir explicaciones, más aún cuando la novedad se confirmó el mismo día en el que el Gobierno Nacional anunció beneficios para limitar los cortes de servicios esenciales hasta fin de año. Hemos presentado en el día de ayer los integrantes del bloque del Partido por la Justicia Social un pedido de suspensión de las audiencias y del procedimiento que ha fijado el ERCEP y que ha publicado en los diarios de difusión local para la determinación, la revisión y la actualización, es decir, el incremento de las tarifas de la luz y del servicio de agua y cloaca en la provincia. Desgraciadamente, en contrasentido de las realidades sociales, sanitarias y económicas y financieras que vive el país, en contrasentido de toda la legislación que viene dictando tanto Nación como la provincia, como esta misma legislatura de congelamiento, de mantenimiento de los servicios, de los no cortes de servicios hasta por falta de pago. Pero desgraciadamente tenemos autoridades y administradores, sobre todo de empresas locales, de empresas provinciales, como es el caso de la SAT, de la sociedad de agua de Tucumán, en la cual está pidiendo un incremento del 25% en su tarifa. Ya tenemos un servicio deficitario, ya tenemos un servicio pésimo de parte de la SAT, ya sea en agua y en cloaca, y ahora quiere un incremento del 25%. Durante la mañana de este martes, referentes de los usuarios protestaron en Plaza Independencia para pedir explicaciones. El incremento anunciado por el ERCEP, el segundo en el año, tanto en el agua y cloacas, como también en energía eléctrica, y nos parece que no corresponde. Mucho más grave es la situación ahora, que están convocando una nueva consulta pública documentada, que no es vinculante, o sea, no sirve prácticamente nada, para volver a aumentar. Nos parece que el ente regulador está violando sin ninguna duda la ley de su creación y el comportamiento que tiene. Estamos pidiendo al gobernador y al ministro de la producción que revisen las actuaciones que está haciendo el ente, que tiene cerradas las oficinas para la actividad presencial de los usuarios, sin embargo abiertas para que le dé aumento a la gente y para que promocione otros gastos que no tienen que ser. Desde la legislatura, tras pedidos formalizados por los opositores, Walter Verdarducci, Raúl Peregrini, Federico Maso y José María Canelada, y también por el bloque oficialista, la Comisión de Servicios Públicos adelantó que citará a los miembros del ERCEP a que den explicaciones. De pronto lo vemos al EPRET que aparece en la televisión haciendo propaganda, y también lo vemos que están haciendo instalaciones eléctricas, se ha desvirtuado realmente lo que debiera hacer el EPRET. Quizás sea que en el presupuesto ahora haya que agregarle mayores equipamientos para que tengan mejor control. Ellos deben controlar todas las acciones, deben multar en los casos que el servicio es malo. Entonces, la verdad que nosotros desde la Comisión de Energía le hemos mandado 3, 4 preguntas, donde en base a qué, cuál es la ecuación que sacan el 7%, ese 7% que va a impactar en la factura, hacia dónde va, si es hacia la generación, hacia la distribución, o si es directamente a la distribuidora, y cuánto es, porque para que sea el 6, 7% de impacto en la factura, quiere decir que es mucho más el valor a la distribuidora, qué obras se van a hacer en ara a la transparencia de que todos los ciudadanos deben saber claramente qué pagan y por qué pagan. La discusión está abierta y podría agregarse un tema en estudio. Está bajo análisis una actualización relativa al primer semestre de 2020, que rondaría el 4,5% en la luz y entre el 10 y un 11% en el servicio de aguas y cloacas.